Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, lic. Buenas noches, bienvenido. Gracias. 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 Buenas noches, Vivian. Buenas noches, licencia. Buenas noches, licencia. Buenas noches, bienvenida Fernanda. Buenas noches, Lidia, Naomi. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Mara. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ya vamos a empezar. Bueno, buenas noches jóvenes, bienvenidos. Sé que están inquietos por la situación que se registró con el examen parcial. Primero, siempre les he dicho, nunca son cuestiones que se van de las manos, uno, y otra es de que no es para perjudicarlos, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar soluciones o vamos a buscar solución porque solución tiene todo, ¿oyer? Entonces, es lo que vamos a tratar de ver. El día de hoy, terminando clase, tenemos reunión por el curso para ver qué, la alternativa de solución que vamos a dar, ¿ya? Porque nunca va a ser, como les digo, no es perjudicar a nadie. Ese no es mi objetivo, al contrario, es, pues bueno, facilitar lo poco que se sabe, lo poco que uno pueda transmitir en cuestiones de conocimiento, ¿no? Y también de cuestiones de humanidad. Varios se reportaron, algunos me mandaron, este, capturas, buscando mensajes de, ¿cómo se llama? Para informar qué les había sucedido, las capturas de pantalla, etcétera, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que, de la reunión, y yo les informo, ¿ya? Este, se dieron varios problemas, que hubo preguntas repetidas, que la cuestión de, de que el internet estuvo fallando, la plataforma también, que los dejaban meterse dos veces, y que no les dejó terminar la, el, el formulario, distintas situaciones, ¿ya? Entonces, yo hice ahorita un, un consolidado, bajé un consolidado de, de la plataforma, y entonces, para que revisemos, y, y, y ustedes, pues bueno, aclararon un poco sus dudas, ¿oyeron? Entonces, eh, entonces, eh, solo una, una situación, eh, cuando, vamos a tratar de, de ordenar un poco, eh, de, de que, el que, el que vaya a hablar, eh, abre su, su, su cámara, por favor, y, eh, así ya, procede, procedo yo a revisarlo, en el consolidado, cuál es la, 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 cómo está su, 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 ¿cómo se llama? Si aparece o no aparece su, su, su examen, ¿estamos? Entonces, eh, de, de, de una manera ordenada y con respeto, ¿oyeron? Entonces, eh, voy a, solo déjenme abrir un poquito acá el, el consolidado, y ya, eh, podemos empezar. ¿Qué está? ¿Qué está? A ver, empezamos, pues, en teoría 32, pero, eh, por eso es de que, de que si tienen, ¿cómo se llama? De, alternativas de solución van a haber, entonces, eh, para el, para que yo les pueda informar, después de la reunión, ya les puedo dar, ya, decir, esta va a ser la, la alternativa, ¿oyeron? Bueno, ¿quién? No hay dudas, todos están bien, entonces. Buenas noches. Kevin, y luego Elizabeth. Ah, perdón, me acabo de incorporar a la clase hace como un minuto, no pude escuchar los, los primeros minutos, pero, eh, creo que la, la duda que tengo es, eh, el examen parcial si es sobre 40, entonces sería 40 dividido a 32, ¿verdad? Ajá. Y en mi caso, pues, yo lo mandé 25 minutos antes de que se acabara el tiempo, no tuve problemas con la plataforma, no sé si las personas que no tenemos problemas, eh, si estamos bien ahí. Sí, está bien ahí. ¿Cuál es su número de carnet? Es 2021 00832. Bueno, muchas gracias a la licenciada. A la orden. ¿Puedo preguntar? Sí, claro, solo permítame acá. Gracias. Gracias. Sí. Está muy bien el punteo. Licenciada. A ver, Elizabeth, por favor. Licenciada, dice que yo, faltando ocho minutos para que terminara la prueba, se me trabó, por decirlo así, en el sistema, porque ya no me dejó avanzar, ni me dejaba responder, pero sólo me faltaban dos preguntas y entonces en mi nerviosismo yo le di que se enviara que se enviar al cuestionario y luego me sacó me sacó de la plataforma y cuando ya se restableció logré entrar de nuevo y logré ver que si decía enviado pero no sé si realmente si decía enviados porque se envió pero cuál es su número de carnet 2021 12 089 12 089 amaya excluyente sí está y tiene arriba de 25 puntos gracias licencia sí bueno si buena lista una pregunta similar y luego josué y yo también sí voy a tener a todos sólo que es lo que vamos a ordenar sigue josué o quién antes de mí perdón bueno ya está usted y luego sigue pablo muchas gracias buenas noches este pues básicamente lo mismo casi me faltaban ocho minutos creo y me faltaban dos preguntas el servidor alrededor de las 7 y 5 pues funcionó y cuando refrescó la página decía finalizado y enviado entonces quería saber si si se envió o cabe la posibilidad de que de que déme su carne 20 20 10 6 4 6 20 20 10 6 4 6 6 6 correcto josué pérez pérez está ahí tiene arriba de 25 puntos en ese caso pues pues creo usted o considera que se debería quedar así o pues se debería repetir ya que el servidor considera usted qué piensa usted yo no voy a decidir por usted usted es el que va a decir ah ok antes así tengo opción como de decir bueno lo repito miren yo como les digo mi objetivo no es afectar a nadie ya eso sí si saca menos puntero del que tiene ahorita se queda el de la otra o puede que suba o puede que suba y si me la nota real así tengo no tampoco yo le dije que tiene arriba de 25 y a usted se da la una idea ahí bueno gracias muchas gracias a ver licenciada fernanda a ver licenciada fíjese que yo me quedé por la pregunta 31 quise hacerla 32 pero ya había muerto la plataforma entonces yo le di enviar pero una vez me tiró error entonces después hasta después como que me metí pero si decía al principio decía como no respondido entonces yo así como y ahora y después ya no me dejó como que verlo entraba y siempre me tiraba como error pero solo quiero saber si lo si lo si lo recibió a ver déme su carnet 2015 03 0 58 dos mil quince 03 0 58 sí bueno castillo fernanda tiene entre 25 puntos y si está su examen buenas noches a ver creo que estaba buenas noches licenciada eh 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 permítame 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 López la ve y ay Dios que era el otro que estaba hablando eh bueno a ver eh sigamos acá bueno buenas noches disculpí yo también tuve un problema que todos y pero a mí sí me dice enviado solo que dice enviado a las 7 y 5 entonces también quería corroborar mis sí perdón no tenga pena yo que soy profesora 20 que es su carnet dos mil veintiuno cero cuatro cero 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 dos pero dos mil veintiuno cero cuatro cero cero dos sí permítame veinte veintiuno cero cuatro cero cero dos no aparece su su examen pero si me sale enviado y fíjese que el el primer parcial también tuvo ese problema que no aparecía en mi nota veinte veintiuno cero cuatro cero cero dos no no aparece acá pero es posible que esté en la plataforma eh si quieres o despuesito de cuando ya todos me recuerda y así yo busco directamente eh en la en la en el aula virtual despuesito cuando aquí mismo cuando terminemos ajá aquí mismo antes de que termine la videollamada ah bueno gracias licenciada a ver heidi y luego justin gracias licenciada el mismo problema yo lo envié y ahorita yo después intenté ver mis gráficas y nunca me dejó entonces estoy con esa inquietud a ver dígame su número de carnet veinte veintiuno cero siete veintiséis veinte veintiuno cero siete tres veintiséis tres veintiséis si está heidi ok gracias tiene arriba de veinte puntos ok gracias licenciada bueno a ver justin creo que era el que seguía a ver luego gustavo dígame igual con la consulta dice que a mí me sacó de la plataforma y le di enviar pero la verdad o sea no sé si la verdad se vio o no porque me sacó le di enviar 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 y no me dejaba entonces usted terminó sí exacto pero quería que ver si si se envió verdad porque o sea esta incluso me tiraba error y esa fue mi duda o sea mi inquietud de acuerdo a ver justin deme su carnet veinte veintiuno cero cero quinientos treinta y ocho quinientos treinta y ocho exacto sí está tiene arriba de veinte puntos gracias licenciada a la orden muchas gracias a ver gustavo y luego noemi licenciada buenas noches fíjese que yo no logré terminar el examen me faltaba como unas tres preguntas y se bloqueó por completo la página le daba volver a cargar y no pude ajá ya entonces usted si va para extraordinario ok eso todavía no tenemos mucha idea ¿verdad? no aún no miren cualquier cosa yo les informo por el grupo perfecto o si no de todos modos este viernes ustedes tienen examen ¿verdad? sí mañana tienen examen y tienen viernes no nos vemos viernes entonces nos vemos el próximo martes que ese día no va a ser el examen porque todavía estamos en como se llama entonces ese día es posible que ya les tenga bueno si les tengo respuesta antes yo les informo ¿ya? buena noche licenciada gracias muy amable bueno ¿alguien más? licenciada perdón a ver parece mi correo como Pablo pero soy Karina González mi pregunta era con respecto a las preguntas que se repetían porque si la plataforma estuvo lenta pero pues yo gracias a Dios y pude enviar mi examen y perdón que me conecté a otro correo pero venían en el tráfico entonces me prestaron este para poder conectarme no tenía carga en mi teléfono bueno a ver miren en este caso esas no se les van a tomar en cuenta ¿ya? entonces sería solo las que están ¿cómo se llama? solo las que corresponden a porque creo que eran como tres que no tenían las respuestas que tenían que tener ¿ya? entonces hay una y otras que se repetían pero que sí tenían las respuestas entonces esas no se les no se les toman en cuenta pero viendo ahorita ¿cómo está la qué decisión qué decisión se tome van a tener ustedes opciones ¿no? licenciada a ver buena noche licenciada buena noche licenciada disculpe fíjense que yo también tuve el mismo problema pero a mí me faltaron siete preguntas extraordinario también el mismo problema de que se me repetían las preguntas y no tenían respuesta sí pero en el extraordinario ella no va a tener usted el problema porque usted no logró terminar no me faltaron siete todavía entonces sí voy para extraordinar sí licenciada disculpe bueno noemi noemi y luego edgar licenciada disculpe es que a mí me sucedió que yo iba en la pregunta número 16 de falso verdadero y contesté pero cuando decía a la siguiente presioné me saltó la pregunta número 18 o sea la número 17 no la pude contestar entonces siete minutos antes de enviar el examen ya no me dejó se quedó como que la página se cayó no sé entonces no terminó sí yo sí lo terminé entonces mi duda es para ver si sí realmente sí logré enviarlo o no es que cuál es su cuál es su carnet es 2021 0 3 7 7 1 permítame eh 20 21 0 3 7 7 1 7 7 1 sí finalizado desde acá tiene arriba de 25 puntos ah gracias licenciada en la orden alguien más a ver David eh David eh perdón David y creo que era Edgar y luego David perdonen bueno yo también estoy en fila todos están en fila así de que por favor tengame paciencia porque todos están murgidos pero permítame a ver Edgar eh sí yo solo tuve el inconveniente de que yo sí finalicé todas las preguntas pero a la hora de darle enviar no me aceptaba entonces refresqué la página ajá y me costó un poco pero al final sí me marcó que si se había enviado entonces mi duda era si sí realmente se había enviado todas las respuestas ¿cuál es su carnet? 20 21 0 4 85 6 20 21 0 4 85 6 así es Edgar sí Edgar aquí está su su examen ah muy bien viene arriba de 20 puntos gracias a mí yo sé lo mismo que él licencia ya a ver David eh eh con el mismo problema de que fíjese que yo iba por la pregunta 29 y al avanzar a la pregunta 30 me tiró error entonces refresqué y me cargó pero me tardó como 2 minutos en cargar entonces ya medio medio tiempo de contestar me faltaban como 8 minutos aproximadamente pero cuando avancé a la pregunta 30 de una vez iba a responder y una vez me tiró error no sé si se habrá enviado mi examen ¿cuál es su carnet? 20 21 ¿eh? 01 2 2 89 20 21 01 2 89 ¿y Jalba? no David Gutiérrez 259 licenciado 259 el último disculpe ah de razón ni su carnet se sale lo voy a poner a ver veinte, veintiuno cero, uno, dos, cincuenta y nueve sí está tiene arriba de veinticinco puntos bueno, muchísimas gracias a la orden, ¿alguien más? buenas noches a ver, a ver, a ver, Lady a ver fíjense que yo también tuve el mismo problema bueno, desde que inicié el examen la plataforma estaba así como que algo lenta pero yo, faltando como ocho minutos yo iba por la pregunta treinta y dos y al momento de enviarlo como que se trabó la página ya no me dejaba enviarlo y yo estaba enviando la página pero ya no me dejó y después volví a ingresar pero me decía como que intento no realizar ya entonces quería saber si yo si está su examen exacto ¿cuál es su carnet? veinte, veintiuno ajá cero cuatro, quinientos treinta y dos quinientos treinta y dos cortés sí sí tiene arriba de veinticinco puntos y sí está su examen muchas gracias Licentia a la orden ¿alguien más? Buenas noches a ver buenas noches este, fíjese que a mí me pasó lo mismo que la compañera solo que yo terminé la pregunta hasta la pregunta treinta y dos pero al momento de enviar ya no me cargó la plataforma entonces cuando refresqué me salía que tenía que volver a intentar entonces no sé si se envió mi examen ¿cuál es su carnet, perdón? veinte, veintiuno ajá once, doscientos seis veinte, veintiuno, once a ver, veinte, veintiuno once, doscientos seis once, doscientos seis no no, no aparece acá es que no sé si es doscientos seis o doscientos siete Licentia fíjese que no ninguno de los dos aparece veinte, veintiuno, once veinte, veintiuno, once veinte, veintiuno, once doscientos seis voy a probar con los dos no no sé voy a probar con el doscientos siete ¿cómo se pronuncia su su nombre? Misraí 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 lo voy a poner a hacer planas de su carnet, fíjese es doscientos siete ¿verdad? tiene uno ahí tiene arriba de veinticinco puntos y ya le voy a dejar sus planas y me las tiene que mandar a mano Ok, Lic Gracias Muy buenas noches Lic, buenas noches Buenas noches Carmen y luego Diego Gracias Hola Hola, buenas noches Lic Díganse que a mí me presentó el problema desde la pregunta diecinueve pero todavía me lograron cargar las demás pero seis tuve repetidas pero no tenían respuesta correcta y yo estaba revisando en la gráfica y supuestamente respondí veintiocho pero no sé si usted me podría verificar ¿Cuál es su carnet, señorita? Es veinte veintiuno Ajá cero uno dos ochenta y nueve Sí Sí, aquí está y tiene arriba de veinte puntos Y podría Va a haber alternativa va a haber alternativa para pienso para Extraordinario si lo desea realizar Gracias A la orden Buenas noches Licenciada A ver, Diego Dígame ¿Qué tal? Sí, con el mismo problema que todos mis compañeros solo que sí terminé de contestar las preguntas y nada más quiero corroborar si logré entregar el examen al final de cuentas Muy bien Deme su carnet, por favor Dos mil veintiuno Ajá Cero tres ciento tres Dos mil veintiuno cero tres Ciento tres Ciento tres Correcto Ajá Diego Aquí está Correcto Y tiene arriba de veinticinco puntos Excelente Muchas gracias Licenciada Licenciada, disculpe Disculpe Licenciada Y Tania Perdón Ok Licenciada, disculpe Igual yo con la consulta Igual que todos los compañeros Me quedé en la pregunta veinticinco Y quería verificar Se congeló el sistema Ya no pude terminar Pero quería verificar si aparece el examen Sí Pero en todo caso Si no terminó Si ustedes sí Creo que iría Pero extraordinario ¿Cuál es su carnet? Ok Y será que puede verificar Con mi número ¿Cuál es su carnet? Eh 1999 21 041 1999 21 21 0 41 41 41 Vamos a ver Mayen Mayen, ¿verdad? Perdón Sí está Sí está Sí está Me tiene arriba de 25 puntos Ok ¿Alguien más? Buenas noches Gracias Tania Disculpe la pregunta Bueno, a mí me pasó Casi que de todo Cuando inicié Estaba súper lento Me tardaba un montón Cargar una pregunta Ajá Y luego Con eso de que Como tres preguntas Se me repitieron Como tres veces Y ya al final También Yo terminé a las y media Las seis y media 6 31 Pero O sea Al fin No sé si se registró Mi examen Porque ya las últimas Dos preguntas Ya tardó Demasiado en cargar Bueno Y luego Como que A ver Deme su carnet Por favor Para revisar 20 21 ¿Cómo, cómo, cómo? No le escucho bien 20 21 Ajá 10 72 2 10 72 2 2 Ajá Sin ahí Ajá Sí está Tiene Aproximadamente 20 puntos Gracias A la orden A ver A ver A ver A ver Cristian Buenas noches Licenciado Yo tenía El caso Sin un problema Pues Al entregar Pues Sacó un Mensaje Como error Y quería saber Si se había entregado Un examen En todo lo demás No tuvo problema Pues No De los que Nada más De lo que hayan mencionado Realmente Ok Deme su carnet Por favor Es 20 21 Ajá Cero Tres Ajá Quinientos Cuarenta y uno Quinientos Cuarenta y uno Ajá Caseros Sí Ramírez Si está Si está su examen Y tiene Arriba De Veinte Puntos Buenas noches Pueda revisar El mío A ver Fíjense que A mí se me repitieron Varias preguntas Y como he dicho La compañera No Había una respuesta Que no coincidía Ajá Esas no se van a tomar En cuenta Ah ok Pero si lo terminé Pero no sé Si se envió A ver ¿Cuál es su carnet? Sería el Veinte Veintiuno Ajá Cero nueve Ocho sesenta y uno Ocho seis Uno Así es Sí Y tiene arriba De treinta y uno De treinta puntos Ok Muchísimas gracias Muy bien ¿Alguien más? Igual Yo tuve ese problema Me quedé Una Una pregunta Veinticinco Y ya no me dejó Avanzar Kenny Dame su número De carnet Veinte Veintiuno Cero seis Ciento cuarenta y uno A ver Veinte Veintiuno Cero seis Ciento cuarenta y uno Ciento cuarenta y uno Ciento cuarenta y uno Sí, ya está Y tiene arriba Veinticinco puntos Eso sí A ver ¿Qué? ¿Suset? Sí, sencilla Creo que yo Tive problemas En la última pregunta Ya no me voy a mandar La punta Y se me O sea Me sacó Me sacó El sistema Entonces yo quiero saber Si se manda un examen O no A ver Niña Deme su carnet Veinte Veintiuno Ajá Once Cero dieciocho Once Cero dieciocho López Sí, ¿verdad? López Sí Tiene arriba Veinticinco puntos Gracias, licencia A ver Dayana Luego Brenda Buenas noches, licenciada ¿Será que puede verificar mi Si se envió mi examen? ¿Pero cuál es el problema? El mismo de los compañeros Bueno ¿Cuál es su carnet? Veinte Veintiuno Cero seis Siete seis Dos Siete seis Dos Sí Dayana Chu Martínez ¿Verdad? Así es Sí, sí está Yo sé Si hizo todo el examen Algunas No No me marcaba La respuesta Le aconsejo Que se vaya Extraordinario Gracias Sí, va a haber Extraordinario Sí, tiene que haber Extraordinario Gracias A la orden Perdón, licenciada A ver Seguía yo A ver Brenda Buenas noches, lic Es que a mí me faltaban cuatro Por terminar de responder Cuando Este Se saturó la página Y me tiró un error De conexión No sé si puede verificar No sé si puede verificar Extraordinario Niña Pero voy a ver ¿Cuál es? Veinte Veintiuno Cero cincuenta y uno Sesenta Cero cincuenta y uno Sesenta Súper Aquí está su examen Tiene entre veinticinco Puntos Gracias, licenciada A la orden ¿Alguien más? Digo yo, licenciada A ver, Nery Perdón, licenciada Fíjese que en mi caso Fue de que Estaba realizando El examen Pero me sacó La plataforma De ahí volví a entrar Y Bueno, logré Responder todas las preguntas Solamente quería corroborar Si se entregó o no ¿Cuál es su carnet? Sería el Veinte, veintiuno Cero Ocho Cuatro Ocho Cero Ocho Cuatro Ocho Exactamente Veinte, veintiuno Cero, ocho, cuatro, ocho Está seguro que es Veinte, veintiuno Cero, ocho Cuatro Ocho Nery Ajá Veinte, veintiuno Cero, ocho Cuatro Ocho Bueno No aparece Este ¿Cuáles son sus apellidos? Por favor